En México han surgido un sinfín de futbolistas que dejaron huella en algunos equipos. Mexicanos y extranjeros han sabido ganarse a la afición por sus memorables actuaciones, llegando a convertirse en leyendas de algún club. Pero en esta ocasión, te mostraremos algunos jugadores que catapultaron su carrera en un equipo, pero que serán más recordados en otro club. Estos son los ídolos robados. Llegó al fútbol mexicano para vestir los colores de jaguares de chapas. El paraguayo fue parte de aquella etapa dorada de los chapanecos. Salvador Cabañas fue un referente y orgullo para la afición del jaguar. Cabañas haría que los aficionados al fútbol mexicano voltearan a ver a su equipo. Ver jugar al futbolista era un deleite. Su pequeña estatura no fue impedimento para que el delantero fuera un dolor de cabeza para los porteros. En su estancia con los jaguares de chapas, Salvador Cabañas siempre estuvo peleando por el título de goleo. Y fue finalmente en el año 2003 que Cabañas obtuvo el campeonato de goleo con 18 tantos. La afición futbolera sabía que a Cabañas le quedaba poco tiempo con los jaguares, ya que este club le quedaba chico. Y finalmente, la cartera de Televisa lo convenció para que el jugador se enfundara en los colores de la América. Con esto, Cabañas le puso fin a tres años de trayectoria con el club que lo dio a conocer en el fútbol mexicano y en el de su propio país. Salvador Cabañas no tuvo un buen inicio con los de Cuapa. Su proceso fue lento a pesar de que estuvo rodeado de grandes delanteros como Cuauhtémoc Blanco y Epiojo López. Sin embargo, no pudo conseguir ningún título con esta delantera. Luego de la salida del mismo referente de la América, Cuauhtémoc Blanco, la oportunidad de Cabañas para darse a conocer como un buen refuerzo se manifiesta. Y Cabañas supo responder y pronto empezó a mostrarles a los americanistas que la ausencia de Blanco no afectaría al club. Cabañas entregó tanto a los emplumados que hizo pensar que el paraguayo llevaba toda la vida jugando con los de Cuapa. En los cerca de cuatro años que vistió la casaca emplumada, Cabañas logró obtener un título de goleo en 2006 y dos veces consecutiva el título de goleo en Copa Libertadores 2007 y 2008. Además de un campeonato de Interliga el 12 de enero de 2008. Un incidente extrafutbolístico puso fin a la carrera del paraguayo para truncar su carrera a la cual iba en ascenso. Cabañas recibiría un balazo en la cabeza luego de un altercado en un antro de la Ciudad de México. Durante el proceso de rehabilitación, la relación entre la directiva de la América y el futbolista se tornó tensa, donde se llegó a argumentar que el futbolista no tenía el apoyo de ese club. Al final, Cabañas regresó a su natal Paraguay para iniciar una nueva vida, pero a pesar de esas dificultades, Cabañas fue un futbolista que se ganó la aceptación de los americanistas. El paraguayo le dio muchas alegrías al equipo emplumado. Carlos Hermosillo comenzó su carrera con las Águilas de la América en la temporada 83-84. Fue un multicampeón con este equipo. Entre sus títulos se destacan cinco campeonatos de liga con el equipo amarillo. El delantero formó parte de aquel espectacular América de los 80, donde arrasaban con todos los equipos que se le pusieran enfrente. Las destacadas actuaciones del grandote de Cerro Azul, en partidos importantes contra equipos como Pumas, Cruz Azul y Chivas, le sirvieron para que el futbolista fuera amado por los seguidores del América. A pesar de ser pieza importante con el equipo de Cuapa, en lo individual Carlos Hermosillo no obtuvo ningún título. El delantero logró anotar 93 goles con el América durante su estancia, pero en lo colectivo, Hermosillo tiene en sus vitrinas cinco campeonatos de liga y dos títulos de campeón de campeones que consiguió en los seis años que portó los colores del América. Después de su paso por Europa y con los rayados de Monterrey, el delantero llegaría a formar parte del Cruz Azul en la temporada 91-92. Y es en este club donde el futbolista dejaría una huella imborrable para los aficionados de la máquina. En Cruz Azul, a Carlos Hermosillo le pasó lo inverso que con el América. El delantero tendría más distinciones individuales que en lo colectivo. Su entrega total por defender los colores de la máquina fue lo que lo llevó a ser recordado y respetado por los hinchas azules. El delantero tuvo su segundo aire en este club. Hermosillo estaba imparable y su cuota goleadora sumaba cada vez más. El delantero llegó a anotar 196 goles en los seis años que militó con la máquina, lo cual lo llevaron a obtener varios títulos individuales en su carrera. Carlos Hermosillo se hizo acreedor del campeonato de goleo de liga en tres ocasiones, además del premio Citlaly como mejor delantero de la Primera División de México en par de ocasiones. En igual número de veces fue campeón de goleo en la Copa México, así como también en par de ocasiones campeón de goleo en los Juegos de Campeón de Campeones. Pero no solo fueron sus trofeos individuales por lo que el delantero fue más amado en Cruz Azul, sino por ser el jugador que le dio a esa institución el último campeonato de liga, obtenido en el año de 1997 frente a León. Hermosillo ese día dejó en claro que se entregaría por completo para darle al Cruz Azul un título más. El delantero jugó esa final con una pechera que le protegía sus costillas rotas, y para hacerla más cardíaca, Hermosillo recibiría tremendo patadón en la cara, acción que le dio la vuelta al mundo. Después de ese título, Carlos Hermosillo ha mostrado su sentir sobre los malos resultados que el Cruz Azul ha obtenido hasta este 2017. El ex delantero ha sido muy severo en sus opiniones con algunos directivos de este equipo. Hoy de verdad los directivos tienen que ser muy conscientes del gran daño que le han hecho a esta gran institución. Necesitamos jugadores que aguanten la presión, necesitamos jugadores que le aporten a la institución. Estamos cansados, pero ahí estaremos siempre porque somos azules de corazón. Osvaldo Sánchez llegó al equipo de Chivas en medio de una polémica entre los aficionados al rebaño. El portero venía del acérrimo rival, el América, a portar los colores del Guadalajara, algo que para los aficionados estaba prohibido que sucediera. Sin embargo, con el paso del tiempo, el futbolista empezó a tener unas actuaciones que rápidamente hicieron olvidar a los aficionados de las Chivas que el portero era un examericanista. La entrega de Osvaldo Sánchez en cada partido lo llevó a ser líder del equipo y a que sucediera lo impensable, un examericanista era el capitán de las Chivas. Sánchez Ibarra portó los colores del rebaño durante siete años. Es en este club donde la carrera del arquero se catapulta y ocasiona que sea el nuevo arquero de la selección mexicana. Con las Chivas, Osvaldo Sánchez llegó a dos finales disputadas en la que obtuvo un campeonato frente al Toluca en el año 2006. Durante su estancia con Chivas, el arquero obtuvo en ocho ocasiones consecutivas el título de mejor portero de liga. Esta buena racha de Osvaldo y el recién título obtenido en 2006 haría pensar que el portero apostaría por ganar más con el rebaño. Pero una llamada desde Torreón hizo cambiar las cosas tanto para Osvaldo como para los de Guadalajara. Osvaldo Sánchez decide cambiar de aires y apuesta por irse a un club que peleaba por no descender. Santos Laguna sería su nuevo equipo. Para los aficionados de las Chivas, esta noticia les cayó como un balde de agua helada. Su ídolo los abandonaba y con ello dejando un hueco importante en la portería del Guadalajara. La afición tomó esta decisión del arquero como una puñalada por la espalda. El romance entre los aficionados y el portero llegó a su fin y no quedó en buenos términos. Y esto se vio reflejado cuando el portero visitó a su exequipo en el juego correspondiente liga llevado a cabo en Guadalajara. Sentía feo porque yo iba en la calle en Guadalajara y la gente me gritaba de todo. Eres un mercenario y te fuiste porque te pagaron más lana y bla, bla, bla. Y no fue ni eso. Fueron muchos factores que el mismo dueño de Chivas había propiciado. ¿Me entiendes? Me acuerdo ese día que fuimos a Guadalajara, me aventaban billetes. Y yo los agarraba y les decía, aviénteme de veras, estos son una mentirita. Pero te digo, somos gente de fútbol y tenemos que entender que eso es así. Yo tengo una historia muy bonita en Chivas y eso nadie lo va a quitar. Me tocó ser campeón ahí, me tocó ser el mejor jugador por mucho tiempo. Y eso es algo que la misma afición no sabe. Sin embargo, las críticas de parte de la afición Chivas no le quitó el sueño a la guardameta. Osvaldo estaría por iniciar una nueva etapa en su vida. Sánchez Ibarra rápido se posicionó como un referente y pilar del equipo lagunero. Los de Torreón tuvieron una campaña de ensueño después de haber salvado el descenso. Osvaldo Sánchez disputó seis finales de liga en las cuales ganó dos, además de un título de copa con los laguneros. Las buenas actuaciones del arquero llevaron a que la directiva negociara la prolongación de contratos de Osvaldo. La afición lo amaba y el arquero se sentía cómodo con los de Torreón. Sánchez Ibarra terminó su carrera en el Santos Laguna en el año de 2014. Y fue así que puso fin a siete años de entrega con el equipo de Torreón. En lo individual, Osvaldo Sánchez logró obtener el título de guante de oro de la CONCACAF Liga de Campeones en la temporada 2012-2013. Fue tanto el romance de Osvaldo Sánchez con la institución y afición santista que este club lo inmortalizó haciéndole un homenaje a su carrera y nombrándolo como santo inmortal, colocando una estatua de él en las instalaciones del territorio Santos Modelo. Le mando un saludo muy afectuoso a toda la gente de Chivas que siempre me apoyó y que siempre me abuchó también.